¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estoy súper emocionada porque hoy estamos de fiesta. ¡Sí! Y estamos festejando el primer año de que estrenamos el video oficial de... ¡Pumpe! Y es por eso que tenemos una sorpresa para Pumpe. Miren, hicimos esto, que está súper padre. Así que si quieren ver cómo se hace, quédense a ver este video porque... ¡Empezamos! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! Tú decides lo que prefieras. ¡Piedra, papel o tijera! No imaginas lo que te espera. ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy es jueves de... ¡Ruleta! ¡Oye, amigo! Ya quiero empezar. Vamos a jugar. ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí! Pero recuerden decir las palabras mágicas. ¡Sí! Ya nos acordamos y todos los niños en casita también. Así que bien fuerte. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ok! ¡Empezamos! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Guau! ¡Ahora nos tocó... ¡Sorpresa! Bueno amigos, para hacerle la sorpresa a Pumpe y que le encante muchísimo, ya vieron ustedes lo que hicimos. Bueno, lo que vamos a necesitar son popotes, vamos a necesitar cinta, vasos de plástico, tijeras, hojas de colores. Y también, o sea, bueno, nosotros vamos a hacerle la sorpresa a Pumpe. Pero ustedes, si lo quieren hacer, ustedes pueden hacerlo de algún animalito que ustedes quieran. O si quieren hacérselo a algún familiar, una sorpresa. Una foto, bueno, una foto de mi mamá lo recortan. A su hermano, a su tía, si cumpleaños su tía le pueden hacer también esto. Ya va a ser el día de las madres. Entonces pueden recortar una foto de su mami y hacen esta misma sorpresa para ella. Sí, así como nosotros, que tenemos la carita de Pumpe aquí y tenemos las manitas. Y también tenemos un animal, una vaca o un... Sí, las manitas las pueden sacar de internet. Para que sea... O sea, las pueden dibujar. Exacto. Si quieren hacer el de Pumpe también lo pueden dibujar y hacen sus manitas y ya lo hacen igual que nosotros. Con el vaso lo cortamos un poquito. Sí, por ejemplo, supongamos que esta es la foto de su mamá. Entonces, ustedes ya cortaron la carita. Entonces, lo que vamos a hacer es el vaso, el vaso que nosotros vamos a utilizar, tiene que caber la foto aquí, ¿ok? Tiene que quedar adentro. Para que no se vea. Entonces, si el vaso está muy alto, pues va a quedar muy abajo. Por eso nosotros recortamos ya el vaso, ¿ok? Sí, que queda un poquito más altito que la carita que nos toque. Perfecto. Bueno, como si ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos listo y para que no se les haga más difícil, pues ya vamos a empezar a hacer lo que les parece. Ok, ok, perfecto. Ya tenemos las manitas recortadas. La carita. Ya tenemos la carita. Nuestro vaso. Y nuestro vaso. Eso es lo principal que vamos a utilizar. Entonces, ya que tenemos todo nuestro material, lo que vamos a hacer es con una... ¿Cómo se llama? Aquí la tengo, se me perdió. Ah, se llama... ¿Cómo se llama? A ver, acuérdense a ver si adivinan. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Una... No es grapadora, es una... De cocho. Perforadora. Perforadora. Muy bien. Perforadora. De cocho, dije yo. No, esta es una perforadora. Vamos a perforar de un lado. De un lado y del otro lado contrario. Que quede igual. Sí. Ahí. Uno, huequito y el otro al otro lado. Ahí está. Así tiene que dar un huequito. Ahora yo. Fuerte, fuerte, eso. Y del otro lado. Y del otro lado igual. Que no esté ni tan abajo ni tan arriba. A ver. Ahí. Sí. Y fuerte, eso. Ahí está. Y mientras Molly lo hace, solamente vamos a hacer tres. El de un lado, el del otro y aquí abajito vamos a hacer uno. Pero ahí vamos a utilizar las tijeras, ¿ok? Y tienen que tener mucho cuidado. Sí. Ayuda con... De un papi o mami o primo o hermano. Ahí le vamos a hacer así, pura vueltecita. Míranos, ahí ya entró. ¿Cómo puedo yo? Es en medio, ¿verdad? Sí, es en mero medio. Ahí está. A ver, creo que yo ya pude. Ahí está. Mira, está súper bien porque... Ahí quedó, miren. Así quedó la perforación que le hice aquí abajito al vaso. Entonces ahí está. Perfecto. Ya tenemos el vasito con los dos orificios a los lados y el de abajo. Ok. Entonces, ahora sí vamos a utilizar los popotes. Los popotes. Pégame. Cada quien que agarre de un color, tú, yo, tú azules. ¿O no? Tú. Bueno, yo azules. Tú. Yo. Rojo o amarillo. 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 Tengo. Y Molly usa los rojos, ¿ok? Ok. Entonces, fíjense muy bien. Pongan atención en esto porque es bien importante. Ok. Vamos a utilizar dos y los vamos a poner en los orificios de aquí. Y es importante que sean de los que se doblen. Así. Muy importante. Le hacemos así y lo doblamos. Le hacemos así y lo doblamos. Entonces... Lo vamos a meter la parte larga hacia adentro. Así. Hacia adentro. ¿Primero uno? Hacia adentro. Así. Es uno y uno. Uno y uno, sí. Uno y uno. Ahí está. Ok. Y vamos a poner el otro, pero por abajo. Así. Hasta arriba. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es acomodar muy bien las manitas porque vamos a hacer unos pequeños dobleces. Ok. Pongan atención como, miren. Haz de cuenta que aquí está. Este lo voy a poner más al ratito. Supongamos que aquí está. Aquí lo voy a doblar. Y aquí lo voy a doblar. Así. Lo doblamos de un lado, lo doblamos del otro para que nos quede así. Ya que metimos los dos popotes de un lado y del otro, los vamos a doblar porque estaban rectos. Hacia arriba. Los doblamos. Ok. Para que puedan hacer esto. Así. Entonces, ahora sí, ya que doblamos estos, ponemos el popote de abajo y lo vamos a poner en medio de los otros dos. Así. ¿Ya viste? Sí. Más o menos así. Y tú me vas a ayudar, Mindy, para que me des un pedacito de cinta. Ok. Dame un pedacito de cinta. Entonces, tiene que quedar un lado, el otro y el de en medio, pues tiene que quedar en medio. Sí. ¿Dónde está? Ay, aquí está. A ver, así lo ponemos. Le damos vuelta aquí. Que tiene que estar muy ajustado. Exacto. El popote que está aquí abajo es el que tiene que quedar en medio, ¿ok? Ok. Ahí está. Muy bien. Otro pedacito. Lo ponemos aquí. Así. Ya con eso está bien. Ok. Ok. Así queda, miren. Así. Entonces, así. Queda un popote que es el de en medio, el de acá y el de acá. A ver, ándale así. Pero antes de que le pongas la cinta, tienes que verificar que sí se levanten las manitas, Molly. No tienen que estar tan largas las manos, porque si no, les va a salir, no les va a salir. ¿Así? Así. Más o menos así. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y mientras acabamos el de Molly y acabamos el de Mindy, nada más estén observando para que ustedes también lo hagan. ¿Qué, Mindy? No se funcionó. No me sale. A ver. No, es lo que les estoy diciendo. Es que tiene que ser un poquito más. A ver. Dóblale más. A ver. A ver. ¿Ya ven qué sí les quedó? Ya sé, pero nos falta lo último. Sí. Bueno, no lo último. Todavía faltan poquitos pasos. Pero bueno, así les tiene que quedar. Ándale. Eso es lo que tienen que checar ustedes. Tienen que poner el popote como si fueran los bracitos y este es como si fuera el cuerpo. Sí. Entre más chiquito tengan el bracito, mejor les queda. ¿Ya vieron? Y por eso nosotros aquí adentro le batallamos un poquito porque teníamos que doblarlo para que quedara igual. Exacto. Tienen que pedir ayuda. Entonces, miren. Ya, ya lo tenemos así. Ya de aquí nosotros le vamos a estirar así y tiene que hacer ese movimiento. ¿Ok? Ok. Obviamente por eso es importante el popote porque mira, si lo tienes para acá, pues no va a ser eso. Pues no. O también lo puedes mover, lo puedes poner para otras partes, lo puedes poner aquí. Sí. Pero nosotros lo vamos a utilizar así. Entonces, bueno, ahora sí. Si ustedes tienen su vasito de colores o si tiene puntitos, ustedes lo pueden decorar y hacerlo como ustedes quieran. Nosotros ahorita lo vamos a decorar. Pero antes de decorarlo, ahora sigue ponerle la carita y sus manitas. Lo que vamos a hacer es utilizar tantita cinta. Tantita cinta porque fácil se pega con nuestros popotes. Con los popotes, sí. Vamos a hacer rollitos. Bien rápido. Vamos a ponérsela en los guantecitos. Ah, y es importante que las manitas tienen que quedar adelante de la carita. Aquí vamos a poner la carita, entonces las manitas tienen que estar adelante. Entonces yo ya le puse ahí una manita. Es bien sencillo, solamente con cinta adhesiva, ¿eh? Ok. Bien fácil. Entonces le ponemos la otra y le ponemos la carita y ya con eso. A ver, ¿pesa más? A ver, espérame. A ver, vamos. Vamos a pegar. Uno y dos. Las manitas primero. Las manitas. Acuérdense que si ustedes hacen, por ejemplo, la manita de una rana, pues tiene que ser de color verde. Si hacen la manita de quién más, puede ser. De Mickey. La manita de Mickey. Puede ser también las manitas. Imagínate de un caballo cómo va a ser. Ay, pues no. Sí, sí, puede. Es la pata. Ah, pues sí, pero un caballo está muy difícil. Pues sí, mejor no agarra un caballo. Mejor hagan una rana o hagan un perro. Un pato, un pato también. Sí. Entonces, para poner la cara, miren, aquí ya están los guantecitos. Ya se los posee. Entonces, van a hacerle así y van a decir más o menos por dónde tapan los guantecitos. Ah, bueno, pues por aquí. Entonces, por ahí van a poner la carita. Así. Como yo, así. Entonces, primero le tienes que hacer así para ver cómo tapa. Exacto. Y ya nada más, al final recortamos el popote que nos sobre, ¿ok? Entonces, así está bien fácil. Súper. Súper fácil, ¿verdad, Mindy? Sí, está bien padre. ¿Por qué no habíamos hecho esto antes? Pues no sé, mi co. Oigan, ¿ustedes creen que a Pumper le vaya a gustar? Yo pienso que le va a encantar, aparte de que iniciaré a acordar que su video cumple un año. Para todos los que todavía no lo han visto, vayan a verlo, pónganle piedra, pelo, tijera, Pumper o canción de Pumper. Y el video está súper padrísimo, ¿eh? Sí, para que lo vean. Sí, está súper padre. Y también nos manden videos bailando la canción, porque Pumper así se va a poner muy feliz. Sí, es cierto. O también le pueden hacer un dibujo a Pumper, este, celebrando su video. Le hacen su dibujito, se toman la foto, la suben a Historia de Instagram y nos etiquetan para compartir. Y que Pumper los vea todos bailando su canción, ¿ok? Bueno, entonces... ¡Listo! Ya queda el mío. ¿Tú también? Mira, espera, espera. ¡Ay, sí es cierto! Mira, por ejemplo, esta manita de Mindy no tapa la cara, Mindy. Mira, aquí, ahí está. Sí, sí. Aquí ya nada más las acomodan. Así y ya. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que terminamos la sorpresita de Pumper, entonces ahora sí hay que decorar el vasito. Mira, mírate, mira cómo saluda. ¡Ay, sí es cierto! Y aquí, en esta parte, también podemos ponerle su camisita o le podemos poner ahí algo. Hasta también puedes poner las manos así. ¡Ay, sí es cierto! Para saludar. Y aquí se esconde. Bueno, vamos a decorarlo y ahorita les enseñamos a todos cómo nos queda. ¿Ok? Yo voy a utilizar el blanco. ¡Mira, mí, cómo me quedó bien bonito el mío! ¡Ay, el mío quedó más bonito! A ver. Tiene confeti. ¡No, está bien feo! No, tiene confeti como los zapatos de Pumper. No, pero fíjate. ¡Ay, le mentí que siempre queda bien feo! ¡Ay, Jari! ¡No! Es que no me corta bien. Es más sencillo. A ver. Bueno, no importa. Vamos a enseñarles a todos cómo nos quedó la sorpresa de Pumper. ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! 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 ¡Qué bonitos nos quedaron! ¿Cuál quedó más bonito? Yo digo que el mío. El mío porque le puse confeti. Quedó más bonito el mío. Ahí está. Y ya vieron por qué las manitas están así, así. Y cuando las pones así, las tienes que acomodar. Para que se tape la garita. Y ahora sí les tiras de abajo. Y se esconde. Feliz, 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 escondido, feliz. Y podemos... Aquí está diciendo hola a todos. A ver. ¡Salúdalas! ¡Muy bien! Sí, aquí también. A ver. Es que tiene que ser arriba abajo. Ahora se va a esconder. Ahora se va a esconder. A ver. ¡Ándale! ¡Súper bien! Oigan, me encantó esta actividad. Y espero que yo estoy muy seguro que sí. Le va a encantar también a Pumper. Y pues bueno, al ratito se los vamos a dar. Y le vamos a hacer un pastel para festejar, como ya saben todos ustedes, el primer año del video de Pumper. ¡Me va a gustar muchísimo! Pumper, Pumper. ¡Ay, es tu Pumper años! Entonces, bueno, ya saben cómo se hace esta actividad. Si ustedes quieran hacerla, pueden hacerla. La pueden hacer de Pumper y lo dibujan. O pueden hacerlo de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Así que, pues bueno, si les gustó esta actividad, denle like. ¡Suscríbanse! Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está bien padre! ¡Vamos a cantar! ¡Pumper, Pumper! ¡Ay, es tu Pumper! Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Además, síguenos en Instagram, porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos, no te olvides visitar nuestra tienda en línea. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!